buenos días seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial desde ayer estamos recogiendo los pepinos y la verdad nos ha ido muy bien tenemos bastantes pepinos y se está vendiendo bastante bien ahora qué sucede el cliente final es quien nos paga bien pero si vamos a los intermediarios nos va bastante mal es por eso que hemos decidido buscar la alternativa de siempre a buscar al cliente final por otra parte dos pepinos y en este momento hemos recogido 50 dos pepinos se han salido así enfermos esto no lo vamos a vender este se siente bastante con una textura extraña tú qué opinas que será esta enfermedad como te digo que tiene estos negocios ha vendido a ver alguna vez pepino déjalo en los comentarios y ya no lo saber muchas gracias por tu atención dios te continúe bendiciendo grandemente hasta luego